Buen día, hoy voy a dar unos pasos, tanto para comenzar a bordar y también para aconsejar lo que son las máquinas bordadoras marca Maya. Acá tenemos dos máquinas bordadoras marca Maya, yo soy el distribuidor a nivel suramericano, Colombia, mi nombre es Gustavo Montoya y hoy les voy a enseñar para muchas personas que apenas están empezando con su negocio, les enseño un establecimiento que lo pudimos lograr gracias a las bordadoras marca Maya. ¿Cómo comenzar a bordar? Paso a paso, les voy a dar los pasos más esenciales para usted comenzar a bordar y que es un paso que yo me lo repito, yo comienzo a bordar y digo primer paso, segundo paso. ¿Por qué? Porque puedo chocar mi máquina y es lo que menos puedo hacer yo. Es como ir a comprar un carro y sacarlo del concesionario y ponerlo en poste. No hay garantía de eso, hay garantías por defectos de fábrica, muchas cosas, pero no hay garantía si yo choco mi máquina. ¿Por qué? Bien, acá tengo una máquina que le acabo de hacer mantenimiento, ¿sí? Y yo que soy técnico en estas bordadoras me molestaba, me molestaba, me molestaba y decía, pero venga, ¿qué será? Fui a cambiarle la caja boina, tenemos las cajas boina, me fui a cambiarle la caja boina, ¿sí? Nosotros mantenemos los repuestos a todo momento, tampoco era. Entonces, dije yo, tengo preparado este video como los cinco pasos para comenzar a bordar. Entonces, primero, muchas veces las máquinas vienen apagadas de acá de emergencia, le doy la vueltica y prendo mi máquina. Lado derecho, prendo mi máquina y voy a comenzar a bordar. Son unos pasos muy elementales que yo me debo repetir a todo momento, ¿sí? Prendo mi máquina y voy a buscar mi diseño. El diseño lo puedo ingresar por memoria o el video o el diseño ya puede estar incluido en mi carpeta. En este momento lo tenemos en carpeta, pero les voy a enseñar los dos pasos. Ya sea por memoria, préstame una memoria, acá tengo una memoria, ya sea por memoria, introduzco mi memoria y me voy a uno. Esta pantalla es DAO A15, pero también tenemos esta pantalla que es ES2-285 y son similares. Entonces, memoria, me voy a memoria, ¿sí? La memoria tiene que alumbrar acá y voy, escojo mi diseño. Escojo mi diseño, lo tiro acá otra vez de memoria, lo descargo a diseños, ¿sí? Salgo acá por esta puertica, ¿sí? Este botón de acá es para deshacerme el diseño que había anteriormente. Ahí me deshago del diseño y comienzo desde serios. Aquí voy a escoger este diseño y lo llevo directamente acá a liberación para agujas, ¿sí? Ahí ya van dos pasos. Segundo paso es que esté bien posicionado, que esté X1, Y1, ¿sí? ¿Qué quiere decir la P? La posición de mi bordado. El X1 y el Y1 que es solamente un bordado. Nos vamos al 3 y aquí escogemos los hilos. Nos dice que tiene 6 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo veo qué colores le voy a dar a mi bordado. En este caso, yo escogí en la posición número 1, comienza a bordarme con el 12 y el 12 lo encontramos acá y es negro. En la posición 2, el 11 y entonces ahí comienzo yo a mirar qué colores le quiero dar. Lo puedo mirar acá o escogerlos acá. Después me voy al 4. Ojo, el 4 es el más importante. En esta máquina lo vamos a ver en el tablero ES285, lo vamos a ver acá y ahí vamos a ver en frame lo que es el espacio por donde me va a bordar mi máquina. Recuerden que esta máquina borda hasta piedras y se los voy a mostrar por qué. La máquina no sabe yo qué tengo acá. La máquina no sabe. Entonces, vamos a ponerla en manual en esta condición para hacerle la prueba. Pongo esto acá, ¿sí? Lo tengo en aguja número 1 y le voy a dar play. Si yo le pongo una piedra ahí, también me la cose, tengan la plena seguridad. Entonces, miren que yo tengo que medir muy bien el área por donde me va a bordar mi máquina. ¿Cómo hago eso? Mi bastidor acá tiene un hundidito y acá tiene la técnica acá salidita. Entonces, yo tengo que mirar cómo poner mi bastidor. Pongo mi bastidor, ¿sí? Recuerden, recuerden que como yo comencé este bordado, lo tengo que liberar. ¿De dónde lo libero? De acá. Porque aquí ya me había comenzado a bordar. Libero mi bordado y lo voy a volver a llamar para que comencemos desde ceros. ¿Sí? Acá voy a comenzar desde cero y estoy en la aguja número 1. Le voy a dar posicionamiento. Recuerden que el posicionamiento de este tablero ES285 es de acá. ¿Sí? Bueno, entonces, lo tengo en mi aguja número 1. Mira dónde pongo mi dedo y voy a medir de acá. Estamos en el tablero número 4 y voy a medir de acá. Mido con este y este me va a dar los 4 puntos. Yo no voy a bajar por nada este pisalienzo. Yo no lo bajo. ¿Por qué? Porque me puede dañar el pisalienzo y se me puede salir. Entonces, en ese caso, buscaría otro bastidor más grande que allá los tengo. Lo más importante, medir 1, 2, 3 veces. Medir por dónde me va a bordar mi máquina. En estos momentos, yo acabo de medir y voy a volver a medir con este que me va a decir específicamente por dónde me va a bordar. ¿Sí? Entonces, mire que acá está la aguja número 1. ¿Qué quiere decir que está la aguja número 1? Que esta aguja está posicionada con mi planchuela. Les voy a mostrar. Aquí baja la aguja número 1. Por eso mido yo con la aguja número 1. Si usted mide 1, 2 y 3 veces, ponga a bordar su máquina. En estos momentos, ya la voy a quitar de modo manual. La dejo en modo automático. Me voy al 3. Ya escogí mis colores. Me voy al 4. Ya medí y le doy que me borde. Simplemente quiero que me borde acá. Comienza a bordar. Les voy a mostrar algo. Esta máquina de estas patas, mire que está muy arriba. Mire lo que yo hago, Diego. Mire lo que yo hago. Mire, simplemente con mi mano bajo y ya pongo a bordar y ella me está bordando. Mire que le está pegando acá, Diego. ¿Sí? Entonces, para que le ponga cuidado. Y acá está bordando. ¿Por qué solamente está bordando un cabezote? Porque así lo puse. Pero si quiero que borde los dos cabezotes, los dos los pongo acá. Lo mismo pasa cuando devuelvo mi diseño. Yo devuelvo mi diseño, lo devuelvo de acá, de la aguja más o menos. Y acá lo devuelvo y digo, voy a devolver unas puntadas. Ahí me está devolviendo. Y yo digo, devolví mis puntadas y quiero que me borde este cabezote. Pues muy sencillo. Le muevo esto que activa el sensor para que me borde este cabezote y va a comenzar a bordar acá. Cuando ya borde lo que necesitaba acá, se van a emparejar las dos máquinas. Y esto funciona de máquina de un cabezote a 50 cabezotes. Entonces, la explicación día, para que ustedes lo tengan muy presente, es lo siguiente. Ahorita haciendo, arreglando este cabezote, resulta que estos pinzitos estaban adentro. ¿Sí? Y por el pin estar adentro, queda el hilo capturado. Entre salir o no salir, se reventaba. Y por eso dije, voy a volver a hacer este video, porque esto es de paciencia. Esto es de prueba y error. Y acá les enseño lo que es bordados y estampados ADN en la ciudad de Pereira. Totalmente ya terminado, ya estamos viajando a nivel nacional a entregarle su máquina, a darle toda la asesoría. No es solamente comprar una bordadora, es comprar calidad, es comprar bordadoras marca Maya.